Padres de familia de la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la colonia Las Mesas de la cabecera municipal de Petatlán, solicitaron al alcalde Esteban Cárdenas Santana que haga las gestiones necesarias ante el Estado o la Federación para reparar un puente peatonal que se encuentra sobre el arroyo del mesón, ya que es un peligro para los usuarios. De manera anónima, un grupo de padres recurrieron a este medio de comunicación para hacer un llamado a Cárdenas Santana para que repare el puente peatonal de la colonia Las Mesas, el cual se encuentra en pésimo estado desde el año 2013, cuando los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid pasaron por la región. Actualmente, el puente no tiene barandal, de un lado porque está colgando. Asimismo, la estructura de concreto está débil y algunos pasamanos están sumamente oxidados. Los quejosos reprocharon que han pasado dos administraciones municipales y ninguno se preocupó por hacer algo al respecto, a pesar de tener conocimiento de lo que ocurría. Consideraron urgente que la actual administración haga algo al respecto, porque ese puente diariamente es utilizado por los estudiantes de la primaria Justo Sierra, sin dejar de lado a los habitantes de la colonia, donde una gran parte son adultos mayores. Por último, comentaron que la contaminación del arroyo del mesón está fuera de control, a tal grado que solo baja agua negra, sin dejar de lado la gran cantidad de residuos sólidos que se encuentran en el brazo de agua. Por ello, es que solicitan al presidente municipal Esteban Cárdenas Santana que haga algo al respecto para remediar la situación. Eliud Patiño, Meganoticias.